Olvídate ya de los exfoliantes que dañan tu piel, así evitarás posibles inflamaciones y rojeces. Un exfoliante, todos sabemos lo que hace, elimina las células muertas e impurezas dejando la piel más suave. Pero hay muchas maneras y muchas formas de llevar a cabo esta misión. Mamita Botanical es muy cuidadosa a la hora de elegir su receta de belleza para exfoliar tu piel. ¿Qué destacamos en este exfoliante? ¿Cuáles son sus preciados ingredientes? El principal es el arrurruz, que su misión es suavizar la piel dejando una sensación de alisado y limpieza. También destacamos la cúrcuma, que tiene propiedades tónicas, aporta luminosidad y protege la piel de posibles inflamaciones y del daño oxidativo. También hablaremos de la manteca de karité, que nos protege la piel contra la sequedad y la abrasión. El aceite de almendras dulces, que es un gran calmante e hidratante, y las partículas de frutos de rosa mosqueta, que es un suave exfoliante que respeta la piel muy 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 sensible. Limpia los poros y elimina las células muertas y las toxinas que se nos van acumulando. Y todo ello envuelto en exquisitas texturas y los aromas cítricos de limón y bergamota. Ya te hemos dicho que no es un exfoliante cualquiera, sin duda sabe cómo conectar con tus emociones. Ya sabes que la piel es un reflejo de estas. Para aplicártelo es muy fácil, debes extenderlo muy suavemente con un masaje por todo el rostro, por el cuello y también por tu escote. Lo dejas aproximadamente dos minutos y retiras con agua templadita. ¿Cada cuánto debemos exfoliarnos? Es una pregunta que nos hacen muchísimo. Pues depende un poquito de tu tipo de piel. Si por ejemplo tienes la piel seca, te recomendamos una vez a la semana, más o menos. Si tu piel es muy sensible, cada diez días. Si tu piel es grasa, dos veces a la semana sería perfecto. Y si tienes esa piel que es tan fina, que siempre tiene rojeces, capilares, etc., cada quince días aproximadamente. Disfruta de una piel limpia y luminosa sin daños colaterales.